¡Aduken! Un Twister Fate Un Lopankamastai Vale, Adri, me he puesto a buscar a Erreal y estaba buscando de nombre Cerberupo Y yo en plan de ver, ¿por qué coño no lo encuentro? Bueno, a ver, la cosa es... Repaso los equipos, en el equipo contrario Zyra Topo a medio Twisted Fate, Carry Skarner Hungler, Blitzkram Support, Putada Y Vladimir Topo a medio Y luego en el nuestro, un vagabundo con un personaje que tiene el pelo blanco Un anime medio, que bueno que está bien Yo Soraka, que no quería Soraka Un payaso y... Y este, que no me... a Momo, eso ¿A quién llamas payaso? ¿Me estás llamando payaso? No, no, no ¿Tú me estás llamando payaso? No, Soraka te está llamando payaso ¿Ves? Por pedirle a Soraka, quería Soraka, pues toma Soraka Mira a quién habló, el que tiene un cuerno en la frente No te metas con mi cuerno Joder ¿Qué harás con ese cuerno? ¿Quieres saberlo? Joder No, mejor no Joder Porque te lo puedo enseñar, guachín ¿No? Te enseño el cuerno Pinche boludo Te enseño mi... Te enseño mi caja sorpresa ¡Uy! ¡Qué sorpresa! ¡333 de pin! Vale, vale Así va a dar muchos brazos ¿Y en serio? Yo no quería jugar support Y me obligáis a jugar support y no Y el otro tonto gastará destello en la primera sangre ¿Eh? ¿Ves cómo sabe a qué me refiero a él? Pues yo no tengo destello, gilipollas Tienes una E Tu puff Nada más que añadir No sé... No bajes a... Ya empezamos Jo Me hubiera gustado saber cuánto se ha jugado con ARRL A ver Contra, ¿qué me toca? Contra... ¿Eh? Esto va a estar de risa ¡Eh! 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 Tengo un cuerno! Tengo un cuerno que va a morir y te lo meto por el culo Y a eso se le llama plagio, amigos, no volváis a repetirlo ¡Eh! 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 ¿Quién es una de las que me intéres? ¡Ah! Pues no. No. Si viene alguien avisa. A lo mejor me quedo aquí por si me cogen. Va, si te cogen no pienso mover ni un puto dedo. Bueno. No, me voy a ir, pero no te voy a ayudar. Vale. Y encima te va a pinchar con el cuerno. Eh, mira como va a ser. ¿Me han cambiado? Mira. Ya. ¡Es Shakira! ¡Es una tortura! ¡Perderte! ¡Jajajaja! El mundo todo en las manos ha caído. No me gustas Olaka, tío. Pues no lo pones. Pues qué joder. Pues qué joder. Joder, yo con la puta batería del portátil puesta, ¿sabes? Oh, cuidao. Consejo de técnico, quitar la batería de los portátiles cuando lo tengáis enchufado en la red eléctrica. ¿Por qué? Porque si no... Jaime se toca por las noches. Jaime se toca por las noches. Jaime se toca por las noches. Y niños no querréis que eso pase. A lo mejor algunos sí. Y niños de las manos de vosotros. Me pregunto de vosotros. Oye, como que ya... Estaba quitando la batería Joder, deja de hacer cosas inútiles El es inútil No puede dejar de hacer cosas inútiles No puede dejar de hacer cosas inútiles Hagamos como hacía HostDog HostDog, como se diga Pwner Pwner Pwn 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 El mundo todo en balance Pwner Pwner Cuando matas a un campeon lo dejas Uy, uy, uy Pwner 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 Coño las cartas son mas pequeñas No me gusta No me gusta Hombre no 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 No, y lo peor es que yo he hecho flash dentro, sabes? Oye Oye Y esa pedazo de cartas que me ha metido ahí No se No se Pwner No se Tengo que tan bajado He enviado TPL can't protect Yo creo que es una pelota, aquí Dios, ¿verdad? Aquí es el AKJRGaming comentando Por mi manejo in the lane Con mi PCP en inglés What the fuck? Si yo... No estoy rayando mazos, eh ¿Por qué te rayaste? ¿Por qué eso? ¿Qué quieres? ¿Por qué eso es de pros? Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, bro, o sea... Llevo todo el puto día tirando Kuzai Se ha metió el... El hombre este dentro de hierba Se ha pegado una hostia de dentro Y no estaba... Y me coge, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo una puta Soraka que me tiene que curar Sí, pero cada 20 segundos Muy bueno Vale, pues quédate en torno Vale, pues quédate en torno Nunca esperes un beso Dime, Isadre Dime Dimitri... Dimitri mi voz acá ¿Dónde estoy necesitada? No, en... Un nuevo camino Este es mi camino Un nuevo camino Un nuevo camino Un nuevo camino He Pues lo ves Si lo ha tirado ¿Que tengo? Va ¿¡Mira, mira Jarle? ¿Qué? ¡Lol! ¿Para activarme? Voy a echarle de aquí Nooo ¡Torre! ¿A que debes bajar toda la torre? ¿Donde estoy de necesidad? No, he pasado la torre, he ido por el Vladimir y me ha dado el ultimo torre Espérate que voy a subir al C dentro de nada ¿Qué es esto? Y otro... Me han robado azul ¿Por qué no vigiláis? Quiero mi azul Para heal y proteger Pero esto de tener más de 1650 Es inevitable comprarte el espadote Y botas que le jodan ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Soriuken Soriuken cuando Lee Sin Bet mete un patado Aunque Soriuken no sea una patada Álvaro te mata Cuidado que está yendo el otro por ahí también Está yendo a Skarner A ver si te vas No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Vamos a tener cuidado que cuando te pille el otro ¿Estás conmigo? Pero venga ¿Los han cogido, tío? ¿Los han cogido? Eso sí que es un Puto tío Pro, chaval No lo que es chulo A ver Ya No pasa nada No pasa nada Corre muñe, corre muñe Corre No te pares, no te pares Si Hey Hey, volvés a tirar otro Si, yo entiendo invisible Si, solo AK que lleva a mi, pero que pasa Pero que pasa Nisa abajo Escribelo, acontado Solo a ver Cuando me haga las macros todo será más fácil Entra, entra, hermano, no hay que pasar ¡Jabuiken! ¡Jabuiken! ¡Vienes, carnal! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡No, no vaya! Nunca rase de respirar ¡Joder, chaval! ¡Pero es de su puta casa este hombre, eh! O sea, estoy, en serio, estoy flipando ¡Muy útil, escudo! ¡Que ahí me lleva uno! Lena, una, una ¡Mana, una, unas! ¡Mana, una, una! ¡Qué fue loco, mira loco, mira loco! ¡Esto va loco! ¡Es mío! No, no, no Ah, bueno, ya Ah, tío, ay, porque es un brazo para los cojones, ¿sabes? Your team has destroyed a turret I heed their call ¡Suscríbete al canal! Un enemigo ha sido slavido. Yo recuerdo sus llamas. Me estás tratando de farmear a mí, macho. Me estás tratando de farmear a mí. Que vengas para acá. Bueno, estoy tirando... Estoy en medio tirando y matando a ese. Joder, ahí viene el puto. ¿Ves que han tocado pelotas? Madre, mira... Graba... No me lo... Jajaja... Gracias. Era... Era muy importante para mí. No me lo... No me lo puedo creer. Ha fallado de una Q, cabrón. Chediendo. lusive Is pinuda. Es pinuda. El mundo todo está en la vida ¡Ya! ¡Ehhh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Es que te pierdas! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Qué? Nada, tío, si la nubia ha tenido que voltear. ¡Oh, oh! Minuto 16... ¡Dios mío! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Álvaro! ¿Qué haces sin brillo? ¿Qué haces sin brillo? ¡Calla! Joder Flipo Adrima na Corre O 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 Hasta otra.